Central hidroeléctrica Simón Bolívar es sinónimo de grandeza y crecimiento para Venezuela. En más de tres décadas, la central hidroeléctrica Simón Bolívar ha iluminado a una buena parte del territorio nacional, aprovechando al máximo los recursos de esta tierra de gracia. Más de 300 hombres y mujeres con voluntad y gran compromiso contribuyen en la generación de energía confiable para el progreso de la patria.